... Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria. El Grupo Ciudadanos de Diputación, como venimos haciendo desde que tomamos posesión de nuestro mandato, estamos visitando los diferentes municipios de la provincia, con el fin de poder trasladar a Diputación todas aquellas necesidades que vamos encontrando en nuestras visitas. Hoy hemos venido a visitar a nuestra compañera Isabel, que es nuestra representación aquí, concejal y portavoz del Grupo Ciudadanos en Utrera, y nos ha trasladado las necesidades que tiene su municipio. Como sabéis, Isabel ha presentado a pleno alguna que otra moción, entre ellas ha presentado una moción relacionada con los juzgados de Utrera y fue aprobada por unanimidad aquí en el Pleno del Ayuntamiento y desde la Consejería se está trabajando y se ha acertado ya la construcción de un nuevo juzgado, además de la unificación de los diferentes juzgados. Por otra parte, también comentar que desde la Consejería de Educación también se ha aprobado y se ha desbloqueado ese proyecto que tenían sobre un colegio y se va a poner en marcha, de hecho ya está la licitación sacada. Y por otra parte, y por último también comentar, hay uno de los colegios que a partir del curso que viene va a contar con un aula matinal, que desde la Consejería creemos que esto para la conciliación de la vida de la familia es primordial y siempre Ciudadanos lucha por este tipo de abanderamiento. Ahora doy paso a mi compañera Isabel para que ella pase a explicar algunas cosas de su municipio. En primer lugar, nada, agradeceros que hoy disfruten de aquí, pues nada, felices porque como ha dicho Carmen, tenemos una noticia desde ayer que, bueno, que el 19, ya se empezará en prensa comunica oficial, pero podemos decir ya que viene el delegado con el director de justicia para ver los terrenos donde se ubicará el nuevo juzgado o la nueva ciudad de justicia, por llamarlo de alguna manera, porque sí que es verdad que estarán, se unificarán las dos de los municipios que actualmente hay en Ucreda. Entonces para nosotros es un tema muy importante, que desde primera hora lo cogimos como bandera cuando llegamos a nuestro gobierno, cuando entramos en la corporación, y es una lucha que desde el principio nos lo propusimos y bueno, el ciudadano nos ha ayudado, como lo está haciendo con todo y cada uno de los proyectos que está haciendo a través de la Junta, como lo hemos podido ver y así lo ha dicho Carmen en el tema de colegios, porque lo desbloqueó en el minuto uno, si tú no es la adjudicación, casi con la entrada de nuestro gobierno en la Junta, y ya está, pues ya la obra está en el puesto en marcha, y con el juzgado pues ya he dicho yo que el 19 que tenemos aquí el director, tenemos los posibles terrenos y será el primer paso para lo que será la creación del quinto juzgado. Sabemos que es un camino largo, porque depende de otras administraciones, pero que nosotros no vamos a cesar en ese trabajo. Estamos trabajando con otras administraciones, porque son muchas las mandas que tiene la ciudad, pero estamos aquí y desde el minuto uno estamos trabajando y lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir porque estamos y lo están mostrando los ciudadanos en todas las delegaciones de la Junta. ¿Hay algunos posibles terrenos para esa ubicación? La Junta tiene varios terrenos en Ucrania, que es bueno y yo ya estamos viendo la posibilidad de la viabilidad que se puede hacer, sobre todo por zona de superficie y de la logística, que es lo más importante. Pero bueno, eso es algo que todavía hay que decidir y hay que ver también para ver la zona. ¿Y si tiene terrenos de la Junta de Andalucía o terreno seguido por el Ayuntamiento? Hombre, por eso te he dicho que como la Junta tiene terreno, si los terrenos de la Junta se pudieran ubicar, sería lo ideal. Si no puede el Ayuntamiento hay sintonía o no, porque si la moción se provoca una dignidad, si esto se ha consensuado desde el minuto uno con el Gobierno, y no va a haber ningún tipo de problema por parte del Gobierno municipal actual, desde el interreno a la Consejería. Bueno, agradeceros la asistencia a esta convocatoria, agradecer también al Ayuntamiento de la Junta de la Junta de la Junta, que nos ha atendido perfectamente en la mañana de hoy, y felicitar a nuestros portadores en el Ayuntamiento. Felicitarla porque está haciendo una labor muy complicada en un Ayuntamiento con mayoría absoluta socialista, y está demostrando que el ciudadano cuando está en las instituciones fiscaliza y trabaja en la gestión para que los proyectos salgan adelante. Es un ejemplo claro en este Ayuntamiento del trabajo entre administraciones, la Junta de Andalucía, con el proyecto que han comentado mis compañeras de los juzgados, con el tema de la educación, y evidentemente nosotros desde la Diputación hemos venido a aportar nuestro granito a ella. Ha comentado los proyectos en los que nosotros podemos hacer nuestra pequeña aportación, nos llevamos en la mochila el trabajo, y nos comprometeremos a que lo que podamos hacer así sea. Enhorabuena por el profesional.